El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Dejando huellas de dicha y color, empezamos esta semana, una nueva semana en Paso a Paso, bienvenidos a este programa, nuestra cita nuevamente a las dos de la tarde, Mónica, ¿qué más? Bien, todo bien, buenas tardes para todos, bien, buen fin de semana, ¿con los hijos? Sí, sí, terminó más cansada, pero bien. No se descansa, pero de pasar rico. Es un cansancio muy distinto, muy chévere. Así es, empezando semana con una noticia muy especial para todo el país, que no podemos ser ajenos a todo este tema de la paz, esperando que sea lo mejor para todos. Y hoy con un tema de primos. Siempre los primos han estado presentes en la vida de la mayoría de nosotros. ¿Vos tenés muchos primos o no? Sí, y hablar de esto me evoca muchos recuerdos. Chéveres, todos. Sí. Aunque mi suegra me preguntó, ay, ¿de qué van a hablar? Porque ella es súper pendiente. Y yo, no, de los primos. Ay, ¿sabes que yo no tengo muchos recuerdos de los primos porque éramos muchos hermanos? Sí. Entonces, ese lazo como que no nos hizo mucha falta. Buena pregunta y buena interpretación. Sí. Ahora que estamos viejos es que nos juntamos y nos reunimos, pero finalmente después de no haber construido esas bases, hay algo que de entrada hace que uno sea muy cercano a los primos, así no haya habido como una relación. Y de todas maneras nosotros somos parte de una generación a la que le tocó buena cantidad de primos. Ya nuestros hijos y las nuevas generaciones cada vez tienen menos primos. Yo recuerdo de los primos muchas cosas. Los paseos donde mi abuela eran fabulosos. Las vacaciones. Jugando las vacaciones en los álbumes. A los que nos tocó el álbum familiar siempre hay un primo metido para ir donde no está en una foto. Ese no nos falta, pues. Las peleas con los primos eran mejores que con las peleas que con los hermanos. Las navidades. Las navidades. Y a muchos de nosotros nos tocó el primer piquito con un primo o una prima. ¿El primer besito ahí? O por lo menos ensayar. Yo sí le dije que me dejara ensayar. ¿El ensayo? Sí, pues. Yo no sentía nada, pero yo, ay, no venga, ensayemos porque el día que me toquen y tú se prepara. A ver, así que al 268-6033 nos pueden llamar. Ojalá hoy muchos primos. Cuéntenos historias de primos. ¿Qué importancia le ven ustedes a esa relación con los primos? ¿Qué tanto ha afectado un primo en su vida o en la de sus hijos? Mis hijos, por ejemplo, tienen ahora unos primos. Tienen tres primos muy seguiditos, contemporáneos que llaman. Muy aprimados. Y son como muy afines. Los tres, cuatro crecen juntos, edades muy parecidas y eso los convierte como en otros hermanitos. Y unemos a los papás, pues a los hermanos que ya cada uno había hecho su vida, es como volverlos a poner en común, ¿cierto? Que compartan aquí y allá. Pues ese es nuestro tema hoy. Los primos nos pueden empezar de una vez a contactar, que lleguen las preguntas, que lleguen los aportes. Sobre todo con estos temas, lo que más me gusta de paso a paso son las historias. Ay, es que yo tenía una prima, ¿qué tal? Es y tú, un tin, tú. Si le llaman dos primos que se hayan casado, por ejemplo, yo tengo en caso en mi familia dos primos hermanos casados, con tres hijos, una familia muy bonita, sin ningún problema. Yo tengo un amigo. Alrededor de eso hay unos mitos y unas cosas, todo muy bien. Tengo un amigo muy cercano que inició su noviazgo con la prima en la universidad. Éramos compañeros de la universidad en ese entonces, eso fue un caos familiar. Sin embargo, contra viento y marea, como en una buena tenelovela, sacaron esa historia adelante y tienen un hijo, Joaquín, muy bien, felices, dichos. Yo tengo dos primas, lo dije la semana pasada, que espero ansiosamente cada año, son la prima de junio y la prima de diciembre, me da mucha falta, las quiero mucho. Pero bueno, esas no son las primas de las que vamos a hablar hoy. Hoy día tenemos video de esos lagrimosos bonitos, ¿o no? Pues más que lagrimosos bonitos, es una reflexión. Bueno, pues eso como que le hace a uno clic y es, digamos, el corto de un documental que habla del comienzo de la vida. El documental, su fondo es que si cambiamos el comienzo de la vida, esos primeros años, vamos a poder cambiar toda la historia, para bien o para mal. Pero pues sin anticiparles mal, veamos el corto. ¿Saco el pañuelo o lo guardo? No, no está tanto de pañuelo, está como de ponernos a pensar y decir, sí, tienen toda la razón y vale la pena buscar el documental y vernoslo todo y comentarlos, los que nos gustan estos temas. Así que aquí está el corto y ya volvemos. Una de las cosas que sabemos es que bebés son las mejores máquinas de aprendizaje en el universo. Estos son los innovadores de la vida originales. Cada segundo, el cerebro está haciendo entre 700 y 1,000 nuevos conexiones, cada segundo. Cada niño que nace es una especie de sorpresa para la humanidad. ¿Cómo se siente ser humano, esta vida? ¿Qué es esto? ¿Me siento mejor? Sí, gracias. Si no escuchas a los niños, se pierdes a suerte. Quiero que ellos sepan que ellos tienen una voz y que yo estoy enxergando ellos, que yo estoy escuchando lo que ellos están hablando. Ah, yo quería ser una más presente. Yo quería poder escuchar ellos. La única cosa que realmente se preocupa es si yo estoy presente. Esas cosas pequeñas que realmente adecen a la amor. Esa amor es una parte importante de la economía, que normalmente no es completamente reconocida en esta sociedad. Cuando hablo con mis trabajadores de trabajo sobre ser un padre de casa, muchos de ellos pensaban, ¿por qué quieres hacer eso? Está formando la humanidad, padre. ¿Cómo podemos pensar en un mundo de paz, de colaboración, de bienaventuración, donde el principio de la vida no es llevado a cabo? No, 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 no. ¿Cómo podemos pensar en un mundo de paz? No, 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 no. ¿Cómo podemos pensar en un mundo de paz? No, no, no. y creo que este video este corto es realmente la traducción precisa del sentido de este programa hay y es en el mundo entero vimos gente de todos los idiomas de todas las culturas, de todos los estratos una preocupación consciente afortunadamente por ser cada vez mejores padres y vale la pena vale la pena hacer conciencia sobre el llamado que hace el video a cambiar el comienzo de la vida para cambiar el resto de la historia empezamos nuestro programa, le voy a dar a elegir que prefiere hoy de primero, invitada a vida real o llamada llamada entonces nos vamos de una con Leidy que está en el 268-6033 prima de Juan David Leidy como estas? buenas tardes muchachos como estan? muy bien y tu como vas? bien, esperando este tema para hacer la llamada porque por ahora hijos no tengo pero si tengo primos y como te fue con los primos? bueno la historia es que pues por parte de mi papá muchísimos primos pues de los que uno ni siquiera conoce o ya se encuentra después de mucho tiempo y uno ni siquiera sabía que existían por parte de mi mamá la historia pues es que son tres hermanos muy unidos los tres los otros dos tíos tuvieron un día un hijo y pues yo si tengo un hermano como decía Leo ahorita somos muy contemporáneos yo con mi hermano me llevo dos años y con los otros primitos entre uno y dos años más o menos o sea que pelean por lo mismo todos crecimos pues juntos en la casa de la abuela nunca asistimos a guardería la guardería la hacíamos nosotros mismos comprando pues el bullying era una cosa impresionante que si se cuidaba al baño se le comían la taja y todo eso bueno nosotros pues desde pequeños juntos nunca hubo la necesidad de ingresar a un jardín entre nosotros mismos jugábamos íbamos a piscina estábamos en el parque inclusive cuando salíamos pues por ahí a muchos lugares nosotros éramos los dueños del juego y los demás niños tenían era que venirnos de nosotros a decir ay podemos jugar no sé qué bueno resulta que uno de esos primitos empezó pues a decirle a la mamá que quería un hermanito un hermanito un hermanito después de mucho intentarlo del hermanito pues no se pudo lograr después al tiempo llegó el hermanito de sorpresa llegó Juan David que ahora tiene siete años pero nosotros ya éramos unos adolescentes pues la alegría de todo el hogar lo queremos mucho lo amamos lo adoramos pero la historia ya cambia como un poquito más cuando él llegó pues en la casa obviamente no había niños y él era el único bebé aunque compartíamos mucho tiempo lo llevamos al parque todo ya no es lo mismo porque entonces él sí empezó a él empezó desde muy pequeño a ir al jardín para que se integrara con los demás niños y todo eso Leidy ya grandes esa relación de pequeños ¿cómo va? ¿siguen tan unidos? No pues ahora en las reuniones familiares pues como recordar todos estos temas de te acordar no sé qué y esos son los recuerdos míos siempre que yo recuerde algo siempre están ellos presentes involucrados de las historias de risa cuando nos castigaban pues que castigaban a uno y era por culpa de los demás entonces éramos todos los estudios y no podíamos jugar Leidy, ¿tú tienes hermanos? Sí, mayores ¿y es muy distinto? Pues no, ni tanto no, porque los primos como decían Lea ahorita uno los llega a querer tanto como un hermano y vivíamos en casas por decir junticas entonces no pues cada uno dormía hoy en su casa pero al otro día pues madrugábamos todos a la reunión juntos como decimos en paisa juntos pero no revuelves eso Leidy, pues una muy buena introducción para este tema nuestro hoy los primos en paso a paso gracias por compartir nuestra historia y sí, yo creo que la mayoría de los que sentimos algún nexo y alguna identificación con este tema apelamos hoy a los recuerdos sobre todo lo que dice Leidy entre primos siempre hay chistes internos y gozadas de los abuelitos y de los tíos que solamente se entienden entre primos pero para saber más cosas de la vida real sobre el tema de hoy pues invitemos a nuestra invitada de la vida real en paso a paso esta es como una prima hermanita de nosotros de aquí una prima hermana una prima hermana Juliana Espina Juliana ¿cómo les va? bienvenida es como segundo grado de consanguinidad aquí con Ciudad Enamorada presente nuestra gran presentadora le ha dedicado canciones a los primos no pero debería ¿cierto? sí hay canciones para primos yo sí hay canciones para primos no hay canciones para primos pero podríamos sacar una para un tío para tío y para hermanos pero para primos no primos hay una orquesta que llama a los primos por ahí ¿sí? sí y en la costa uno aquí dice mono la guajira primo 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 hágame el favor echenle un ojito primo porque eso es una nota tener primos yo no sé bueno si ustedes recuerdan que hace un tiempo estuve aquí hablamos de los hermanos yo les conté que no tenía hermanos pero que les decía hija única pero que les contaba que tenía muchos primos entonces nunca había sentido la ausencia de un hermano muchos son cuántos más menos pero es que imagínate que somos como 30 a mí María y ya esos esos primos han empezado a tener hijos entonces también lo ven a uno como primo y los llaman a uno primo y le hacen caer en la cuenta a uno que lo dejó el tren que lo dejó el tren que se quedó pa primo eso es un chiste entre primo es un chiste entre primo que se quedó pa primo se quedó pa ti y pa primo pero entonces estoy como en la mitad ¿cierto? entonces hay los grandes que fueron con los que uno compartió esos momentos de chiquitos de niños los juegos y tengo muchas primas mujeres entonces me acuerdo perfectamente de esa época por ejemplo y me da mucha risa en estos días acordándonos la de Salserín esa fue yo durísimo y como primas y como primas la vivimos ahora esos primos ya han empezado a tener hijos entonces son los más chiquitos que lo empiezan a no ver como un referente entonces ahora uno hace lo que esos primos grandes hicieron con uno ¿para qué te han servido los primos en la vida? para no sentirme sola por eso yo les decía la otra vez nunca he sentido la necesidad de tener un hermano porque como he tenido tantos primos hemos compartido nos prestamos zapatos nos peinamos y somos muchas mujeres los primos son los que lo quieren cuidar a uno los que están ahí presentes pero somos malas mujeres entonces es la compinchería de prestarnos de peinarnos de escuchar música juntas de salir a comprar cosas juntas entonces nunca sentí esa necesidad dicen por ahí que los primos son los hermanos que la vida nos dio y yo lo veo así y hoy en día no me siento sola y no me hace falta hermano porque siento que tengo muchos primos claro porque no tiene hermanos y no puede comparar usted que tiene los dos son como hermanos con mis hermanos no la verdad no son muy allegados los quiero mucho hay unos muy cercanos pero la relación con mis hermanos si es muy diferente es que yo digo una cosa no la vivo pero digo algo es que uno con los hermanos pelea mucho o es este siempre mi mamá lo quiso más a usted que a mí entonces siempre queda como la espinita de que este fue el preferido y yo no en cambio con los primos es una cosa chévere uno con los primos comparte pueden ser peleas de vez en cuando no vivimos en la misma casa entonces ¿por qué pelean los primos? cuando nos vemos ¿por qué pelean los primos? le echan el lobo el mismo las primas le echan el lobo el mismo pero no nunca nos pasaba eso es porque hay veces la plancha de pelo espérese cuando se usaba que uno se aplanchaba con la de la ropa con la plancha de la ropa me quemaste el pelo me quemaste el pelo mira como me dejaste las puntas hágalo pues siga planchando cositas de momento que no pasan a mayores con los hermanos siempre va a haber celos con los primos es una compinchería muy bacana es eso lo que pasa con los primos son compinches son amigos son alcahuetas uno comparte cosas ¿Yula le ha pasado eso de entre primos más me arrimo? no ¿atracción fatal con alguno de los primos? no la verdad no, no me ha pasado escupa y no se ría no me ha pasado no me ha pasado porque es que pues pucha tantos primos y de verdad es que aprende uno a verlos diferente y hace procesos iguales de muchos que crecimos en la misma generación entonces de vernos como hermanos y aprendiendo pero en su defensa si tengo por decir que no sé si a Leula uno crea como una barrera o sea hay casos de casos sí y se dan esas atracciones pero no es lo común uno como que yo no sé ya vamos a hablar con la experta que es lo que crea el cerebro y la mente humana que existe como una barrera y un límite entonces sí es primo y como que impide las feromonas yo no sé qué será pero por lo general las tías son las que están ahí pendientes de no dejar de hacer nada en los bailes son las que le ponen la malicia sí ellas son las que le ponen la malicia pero es por lo mismo yo también digo que uno los siente tan cercanos y es un vínculo tan junto que los siente como hermanos y no pasa eso ¿cómo ha sido digamos el papel de Vives con tu mamá ¿cierto? y mis abuelos y los abuelos de ellos como figuras digamos paternas o la figura adulta para promover esa unión entre primos ¿qué han hecho? bueno pero es lo que te digo entonces estoy como en la mitad ¿cierto? entonces ya hay unos más grandes que ya hicieron sus vidas entonces ellos como ya hicieron sus vidas entonces son los encuentros donde ellos a ver partidos de fútbol juntos todavía cosas como el amigo secreto los aguinaldos aunque hay veces uno no se vea tan seguido porque uno crece y a medida que uno crece crecen las responsabilidades entonces no se dan tan a menudo pero cuando se dan son momentos para sacar el álbum o sea se puede ver uno cuántas veces se vea al año y vuelve a repetir las mismas historias se vuelve a reír de lo mismo entonces promover esos espacios donde todavía nos podamos reunir como somos tantas mujeres entonces si nos vemos mucho cada ocho días para esto ir a comprar cosas véseme que una camisa ¿la querés? ay sí esa me encanta voy a salir más a prestar los zapatos negros a aquellos entonces con las mujeres sigue creando uno ese vínculo con los hombres aunque menos se ve siguen habiendo esos espacios esos espacios familiares que se pueden todavía rescatar o dejan de ser primos y se vuelven compadres porque ya le pueden buscar a uno el padrino de los hijos el bautizo de no sé qué muy bien seguimos de paso a paso vamos a recibir a Gloria abuela de Mateo y Juanita Gloria bienvenida a paso a paso buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? muy bien muchas gracias cuéntanos yo soy la abuelita de Mateo y Juanita me encanta pues el programa lo veo generalmente pues si trato de estar de dos a tres de la tarde siempre con ustedes y ahora con lo de con lo de primos pues como se dice el cuento que entre primos más mi arrimo o sea que éramos una gran familia teníamos unos primos que vivían contigo en nuestra casa o sea la casa roja y entonces disfrutábamos y nos dábamos con ellos desde Margarita que era la mayor hasta Miriam que era la menor con otros primos también que allá fueron doce y con otros primos que fueron dieciséis hijos desde Cecilia hasta Juan Diego entonces éramos inseparables nosotros éramos ocho hermanos pero disfrutábamos cantidades tratamos de hacer con Mateo y Juanita lo mismo porque son muy solos ya son Mateo y Juanita de dos hijos entonces tratamos y hacemos todo lo posible de que Mateo y Juanita estén juntos todo el tiempo para que disfruten así como disfrutamos nosotros y no la gozamos claro Gloria es que ese es otro tema importante para abordar ahorita con la experta y es que los tiempos Leo lo mencionaba al comienzo han cambiado y ya los primos son cada vez más escasos contados con los dedos de las manos y bueno y no pasa de ahí y a veces las múltiples ocupaciones no sé la dinámica misma de la ciudad del tráfico impide que uno se reúna tan seguido no sé es que Gloria me hizo acordar cuando son familias tan numerosas tanta gente nada reuniones de primos y de tíder donde llegan a preguntar ve y este es el menor de quien este es el mayor de las fiestas porque si uno no encontraba con ellos en las fiestas de los velorios cuando armaban un paseo muy grande pero no y también me hace usted acordar por ejemplo en el caso mío que tuve una época de mucho reconocimiento público por aquello del desafío oiga me resultaron primos yo soy prima de Mónica ahí si salieron todos pero yo soy prima de ellos yo primo pero ve sabes que es una buena dinámica en mi caso como yo veo con mis abuelos ustedes saben que la casa de los abuelos es un paso obligado para que todo el mundo llegue los hijos de semana a tomar el algo o al almuerzo entonces sigo siendo privilegiada porque todos siguen llegando a mi casa entonces no nos alejamos y yo digo que una figura fundamental para que se den las relaciones entre los primos son los abuelos son claves si no están los abuelos esa relación no tiene una buena base el enlace con todos pues gracias por compartir esa experiencia muy chévere porque a falta de hermanos que vivan los primos que vivan los primos son una compañía muy grande y nunca necesité tener hermanos porque en ellos encontré todo lo que un hermano siento que me puedo haber brindado ay los va a saludar ay que los quiero vea yo sé y no les avisé pero seguro deben de saber que hice esto entonces los quiero mucho que rico que están en mi vida que rico que podamos compartir más momentos a los grandes que sigamos siendo muy compinches y a los chiquis que los vamos a cuidar y los vamos a mimar mucho tan hermosa gracias Ayula estamos en paso a paso y vamos a una pausa muy corta con el dato los quiero mucho venga prima el dato en paso a paso crecer junto a los primos puede ser mucho más beneficioso de lo que podríamos suponer esta cercanía puede estimular el desarrollo cognitivo y motor de los niños a la vez que les brinda una oportunidad para aprender a relacionarse con los demás y poner a prueba sus habilidades sociales ya volvemos en paso a paso Nicolás, Esteban y esos hojasos hermosos de María Antonia nos acompañan hoy en Mamarazzi de paso a paso seguimos hablando de Primo yo nací, era hermano y Primo también al mismo tiempo porque como fui el mayor fui el primogénito de la casa hablemos esto con nuestro experto hoy en paso a paso aquí está el experto Nuestra invitada a la tarde de hoy es María Patricia Bedoya psicóloga bienvenida María Patricia un placer tenerla de nuevo para acá todos hablamos María Patricia de Primos los primos y por supuesto para todos tienen un significado especial bueno o malo pero marcan definitivamente la historia pero como nuestro gran objetivo y a eso a lo que le apuntamos es a los niños pues que representan los primos para la vida de un niño pues para la vida de un niño es esencial por la socialización que no solamente la relación física el ver al otro al ver a la otra cierto que es como él que ustedes muchas veces ven esos juegos que son especulares que el uno levanta la mano y el otro también que es como muy de lo físico sino en lo afectivo y en lo emocional es fundamental encontrar a ese otro que tiene que lo encuentra en el espacio de familia donde hay unos tíos unos abuelos que son comunes y todo esto es fundamental para esos niños en la afectividad en la emocionalidad en lo físico es esencial ese encuentro con esas personas que encuentran pero todo eso lo encuentra uno también en los hermanos o que hace la diferencia hay una diferencia fundamental y es lo que hablaba la 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 invitada que tenían ahorita ella decía la rivalidad sobre todo la rivalidad siempre que hay dos hermanos hay una rivalidad mucha poquita más o menos pero hay una rivalidad ella decía ay pero es que usted lo quiere más a él ay es que usted la prefiere por qué me manda a mí no a ella por qué lo tengo que hacer yo y no él entonces es una rivalidad quien se gana el cariño del papá y de la mamá en cambio con los primos no pasa eso porque están todos y todas en el mismo nivel y no está la rivalidad de por quién quien se gana el cariño de los tíos es distinto es distinto porque de todas maneras son tíos es decir es tío mío pero también es tío tuyo y tuyo y es mi papá o es mi mamá entonces es una una relación mucho más horizontal que que el de los hermanos siempre en una relación de hermanos hay una hay una tendencia a eso quién quién es el preferido quién es se gana el cariño o se gana el mote el magnesio el más insoportable qué pereza andate lo que no pasa en los primos y eso es fundamental eso eso en cuanto a las ventajas y a lo que representan los primos en la vida de los niños ahora del lado contrario qué pasa quien no los tiene o qué puede afectar eso en la vida de un niño apela también esa frase de no se extraña lo que no se ha tenido son niños realmente diferentes aquellos que tienen la posibilidad de tenerlos a los que no los tienen depende porque hay por ejemplo hijos únicos que que tienen una socialización van a las guarderías el papá y la mamá los procuran que siempre están en contacto con otros niños así no tengan un lazo sanguíneo pero que vayan creando lazos sociales y afectivos entonces esos niños nunca extrañan que no tienen primos es decir no hay una casa de abuelos donde van los sábados los fines de semana en navidad en los cumpleaños día de madre no la hay entonces para ellos no es una nostalgia si me entiendes no lo es hay niños únicos niños y niñas que tienen una mascota por ejemplo y en esa mascota depositan como esa necesidad de compañía del juego ellos inventan ellos disfrazan a la mascota ellos le hacen y puede ser lo que esté pasando en este momento en la sociedad por ejemplo con esas familias que son más pequeñas ahora menos hijos menos cercanía entre esas familias correcto y hay otros casos por ejemplo de niños y niñas que tienen primos pero lejos entonces como se favorece el contacto el que no se pierda eso entonces es muy importante ahora con las redes sociales permanentemente estar insistiendo digo yo pero no obligando ¿cierto? como para que no se pierda recordarlos claro hay una cosa que yo ayer pensando en que podría yo decir aquí como una sugerencia me parece que es muy especial cuando el papá y la mamá cuentan sus historias de sus primos y sus primas y de sus relaciones en la familia e incentivan en el niño que por ejemplo empiecen a construir un álbum o un árbol en la pared por ejemplo y pongan las fotografías de sus primos primas o si no los tienen pues de los amiguitos más importantes para ellos en la guardería en el vecindario pues sí en la unidad o algo así y es muy interesante porque el lazo así sea desde lejos permanece y es fundamental así es sabe que esta semana a través de Facebook me contacté me volví a encontrar con un primo segundo que le había perdido la pista hace mucho tiempo y eso es un buen consejo sí eso aplica y funciona yo quiero como devolverme y hacer insistencia en lo de los hermanos y los primos porque muchas veces cuando la gente me dice ay te animaste al segundo hijo tan berraca y yo digo sí pues es que finalmente lo que más me motivó es pensar que a mí en la vida me ha hecho mucha falta mi hermana pues y agradezco mucho tenerla y entonces mi respuesta siempre es no es que los hermanos hacen mucha falta frente a esa respuesta me he encontrado con más de uno que me dice ay no yo si no para eso están los primos mira es lo que tú dices es muy importante yo tuve 21 hermanos y y tú decías bueno eran hermanos y no había tanta necesidad de los primos pero yo por ejemplo con mis hermanos más mis primos más mis sobrinos porque pues empezaron a haber como primos hermanos se mezclan las generaciones claro todos yo tengo hermanos pues mucho mayores que yo quiero mucho decir y son sobrinos que bueno hay un lazo hay una cosa también muy importante y es como el asunto de de compartir eso de de la hermandad porque siempre el hermano con la niña por ejemplo siempre es ay no como yo soy el encargado de protegerte de cuidarte pero ay por favor no tanto no me cuides tanto pues déjame un poquito libre entonces es también un primo el más alcahuete es más cuartero es más cómplice es más cómplice es más cómplice exactamente en cambio el hermano pues y lo digo por cuestión de género así el hermano sea menor siempre se cree con el derecho de cuidar a la hermana en cambio el primo es más como ay haceme más traviesito también sí claro entonces y eso es muy importante para la niña la joven y la adulta también entonces tenemos a gloria en el 2686033 abuela de simón y belén bienvenida gloria paso a paso gloria 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 buenas tardes hola como estas bien y ustedes muy bien muy contentos de escucharte ay muchas gracias más contenta yo y para comentarle un inquietud a la doctora adelante miren yo soy abuela de simón y belén simón tiene 33 meses y belén tiene 19 meses 33 meses eso es leo dos años 33 meses casi tres años ya dos años ocho meses sí 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 casi tres años en diciembre los cumple pero resulta que simón es muy celoso con belén cuando está con los abuelos o sea conmigo y con mi esposo tienen primos no solo son ellos dos los primitos ok y simón es súper súper celoso con la niña cuando nosotros alzamos la niña él no concibe que la alcemos se pone a llorar y es abuela no no alces a belén o abuelo abuelo no la alces a mí a mí y no comparte casi con ella los juguetes nada nada es súper celoso con ella a ver entonces ustedes en qué nos pueden colaborar a ver cómo nos comportamos o pues Gloria claro muchísimas gracias vamos a aprovechar aquí nuestra experta hoy para este caso puntual cuando no hay primos que ayuden a mediar a mí me pasa lo mismo pero entre mi hija y mi esposo o sea cuando mi esposo me abraza me coge una mano me pone la mano aquí no concibe que me toquen sí son etapas muy importantes de los niños y las niñas entonces quieren tener ese cariño y el afecto y la atención permanente de quien los cuida no necesariamente tiene que ser la mamá o la abuela sino quien los cuida entonces ellos quieren ser los primeros ese es el gran trauma mire siempre yo siempre lo digo mire siempre hay un trauma lo expresan o no lo expresan hay niños que como Simón que nos lo menciona Gloria pues como que el rechazo hacia Belén es muy evidente y es muy marcado muy marcado hay otros que es la adora la venera no ese niño no sabe hacer que hacer con ella pero se enferman ellos por ejemplo yo tengo el caso de un niño que le pasó eso antes del nacimiento de su hermanita este niño era lo más sano del mundo nunca había faltado al colegio nunca nada y nació la hermanita y él la adoraba la adoraba él no permitía que nada malo le pasara pero entonces esa agresividad que no dirigía hacia ella la dirigía hacia él mismo y empezó a enfermarse solamente cuando se le posibilitó hablar hablar de eso nombrarlo porque muchas veces los papás y las mamás le dicen no pero no lo trate así mire que es que es su hermanito mire que es su hermanita no tienen que permitirle hablarlo decirlo cuál fue la la estrategia que yo utilicé es permitirle decirle bueno vas a decir cinco cosas que te gusten desde el nacimiento de tu hermanita inmediatamente él las dijo ay está buena esa estrategia y luego le dije listo dime cinco cosas que no te hayan gustado vea ese chico se quedó mudo y luego cuando yo le dije bueno yo voy a empezar cuando yo empecé a decir las cosas malas yo lo autoricé a él a que lo dijera entonces él abrió unos ojotes así y empezó a decir se regó claro y no no se regó mucho porque de todas manera la censura le implicaba que no debía decir mucho pero dijo una sola cosa y es me quita mis cosas ya empezó expresa mis cosas es que mis cosas es mi papá mi mamá mi casa mi amor sí entonces yo a gloria le sugiero eso deja al niño pues él no habla del todo pero no le frene en la expresión hay que frenar eso sí que vaya a agredir a su hermanita pero permitirle que hable que lo exprese que lo verbalice así con medias palabras como sea posible es validarle ese sentimiento que tiene porque es como si tu pareja te prepara nueve meses y luego tú te consigues otra la pareja se consigue otro y te sigue diciendo yo te sigo queriendo pero estás con el otro tú no te crees ese juego o que lo ponga a pintar también es una muy buena estrategia lo que siente ellos se desahogan con los colores con las rayas se desinhiben y botan todo lo que tienen adentro y muy importante eso que dice la doctora es a veces valorar la manera en la que se expresan no diga eso de su hermana no para ellos eso es un acto de valentía lograr exteriorizar ese sentimiento y a veces los frustramos y eso hay que saberlo valorar hoy hablamos de los primos en paso a paso hacemos una pausa ya volvemos nuestro dato dice los niños desde muy chicos necesitan establecer vínculos afectivos con pequeños de su misma edad si tienen hermanos mayores muchas veces la presencia de los primos ayuda a que la relación un tanto conflictiva entre ellos disminuya y logren compartir en grupo graciosas experiencias es el dato en paso a paso ya volvemos hermosa ¿quién les enseñó a jugar con las babas? ¡ah! ¡ah! ¿cómo es eso? ¡ah! escucharon a Sarita lo que trataba de decir que le encanta paso a paso verlo todos los días en compañía de su mamá van adquiriendo un oído para traducir está súper juiciosa con los consejos de la Fonoaudióloga uno de los ejercicios que recomendó para un buen desarrollo del lenguaje en práctica en práctica lo que vamos viendo en paso a paso y de eso se trata vamos de una vez a nuestra línea telefónica porque tenemos a Marisa abuela de Rosana y María Fernanda bienvenida paso a paso Marisa bájale el volumen al televisor para que no se demore tanto en llegar Buenas Hola Hola ¿cómo estás Marisa? Buenas estoy muy bien bueno cuéntanos tu historia con tus primos o con los primos de tus nietos nosotros vivimos en Aranjuez el barrio nosotros le dicen la fila porque en toda una esquina pues cogían agua toda la gente éramos pues más vivíamos más que todavía en este barrio las cuatro familias que éramos pues todos familiares crecimos juntos hacíamos mil actividades y después crecimos y yo me enamoré de un primo y entonces yo me casé con él y tuve dos hijos y ya después la hija mía se enamoró de otro primo cuando creció y tuvo mellizas que son María Fernanda y Rosana y está muy bien bueno Marisa muchas gracias se arrimaron bastante los primos bueno y ahí pero cabe preciso lo que se hereda no se hurta como dicen por ahí muchas gracias que buena historia porque si hablando de los primos eso de entre primos más me arrimo cuál es el misterio de eso uno crea una barrera especial para enamorarse de los primos a veces esas atracciones son innegables infaltables y definitivamente se dan o cómo sucede ese nexo es frecuente perdón es frecuente porque pues de todas maneras es un pretexto la reunión familiar y mientras están en una parte los y las adultas pues los niños los jóvenes están aparte y de todas maneras en los niños y las niñas por ejemplo la curiosidad por el cuerpo no tanto por los genitales solamente porque los adultos muchas veces magnificamos eso de los genitales y creemos que es solamente la curiosidad dirigida a esa parte y no es en general en el cuerpo empiezan los tocamientos las miradas y todo esto y esto va descubriendo realmente una sensibilidad física que realmente no es maliciosa es un asunto que no hay que alentar pero pero que no se hay que no hay que escandalizar muchas veces los adultos somos los exagerados exactamente es simplemente si se si se da cuenta de eso pues ponerle un límite pero no mediante el castigo y la reprensión sino más bien vamos a comernos un helado vamos a a leer un cuento cierto como interrumpir exactamente y en los jóvenes es muy particular porque ustedes saben hay muchos jóvenes de ambos sexos solitarios muy solitarios entonces aprovechan la estadía en la casa de la familia para empezar un contacto que muchas veces es del reconocimiento la chica o el chico pasa desapercibido para todo el mundo y hay un primo una prima que te pone cuidado cierto y que te empieza a conversar y que te empieza a decir por qué estás tan rara o por qué estás tan raro qué te pasa algo te pasa si me entiendes o sea ahí va la mirada entonces empieza la cercanía y ese contacto físico alienta a una exploración ya más erótica ahí sí más erótica y eso aparejado va va también muchas veces lo afectivo es un chico o una chica o dos chicos si son homosexuales o dos chicas si son homosexuales y en un ambiente de mucho respeto de mucho reconocimiento de mucho afecto entonces se puede dar no hay es decir la concepción de la ley funciona es decir yo con este no me voy a meter así como funciona entre tío y sobrina y sin embargo vemos que ha habido relaciones de tíos con sobrinas o sobrinos con tías si me entiendes es una una cuestión simbólica simbólica como de operación de la ley de la norma es decir tú no te debes casar con ellos pero las experiencias que nos han contado las las que han llamado dicen no hay problema incluso en un principio se prohibió porque se creía que genéticamente había muchos problemas los genetistas dicen bueno hay una posibilidad entre el 4 y el 8% de que haya dificultades cuando hay unos genes recesivos muy poderosos en la familia es posible que en esas generaciones se expresen genéticamente pero 4 a 8% es como una relación de otra pues de un ser en otra población ustedes ven que hay hay personajes incluso de la historia que simplemente se casaban había una endogamia entre primos para conservar los bienes la riqueza para no dejar por conveniencia que decía doctora pues muchas gracias hoy debemos entregar antes porque esto de la firma de la paz por supuesto amerita una programación especial en el canal así que estaremos muy atentos están un poco corridos hoy los horarios de la programación habitual pero por un buen motivo para que estemos enterados de que esto que pasa hoy tan importante 26 de septiembre de 2016 una fecha histórica hoy hablamos de los primos por supuesto una figura casi que infaltable en algunas casas no lo hay pero son contadas en las familias una figura muy importante como hemos descubierto hoy para el desarrollo de los niños emocional física incluso motrizmente así que muchas gracias quedó muy claro el tema con mucho gusto muchas gracias por venir y nosotros como padres y como abuelos a seguir promoviendo esa comunicación y esa cercanía y ese contacto ese relacionamiento entre pies así es nos adelantamos un poquito a terminar a lo que no nos podemos adelantar es el tema del embarazo mañana embarazo en adolescente es una campaña fuerte que hay frente a este tema de la prevención para embarazos adelantados aquí los esperamos para hablar de este tema muchas historias así que mañana nos vemos chao chao